¿Cómo está esto de nieve? Está inmejorable, digo infame No será tanto, mira si está blanco, la montaña está toda blanca, mira ¿Cómo va Luis? ¿Cómo va? Se adelanta el estilo del baile, se asegura Se abre los hombros y las piernas como un libro Te aseguras en la pierna que ha girado y la otra queda lista para acompañarla No sé si porque los bastones son cortos, pero te inclinas y al inclinarte no te deja girar bien la cabeza Bueno, no está malamente Luis, que no te la pones Eh, feo No te la pones 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 ¿Tiene mérito para de nuevo esto? ¿Tú qué? ¿Fácil o difícil? Cansat. Cansat? Cansat para falta de práctica. ¡Venga, Luis! Cansat. 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 Bé, dos llens ha arribat el truc de la llança. Ha sigut fàcil, encara que l'últim tros ha sigut una mica cabra, però ho hem aconseguit. No hem pujat esquiant, hem pujat caminant, però fins al coll sí amb esquís. I tenint en compte que hi ha poca neu, encara hem acompatat molt bé el dia. I tenint en compte que hem sortit al matí de Barcelona. A la rosa, a la rosa, a la rosa. Lo vemos bien. La ficha de mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!